vamos a ver cómo os lo explicaría yo como 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 decirlo como expresar cómo expresar esta emoción tan profunda está a ver sería una cosa así queridos kraken he de deciros que que soy el puto amo coño joder que es que esto es la hostia que soy que hago en la hostia que soy el puto terminator y que esto va a ser el puto fifa 19 de mi vida y que empezamos vamos dentro vídeo hoy jefe ahí voy impresionante coño tengo que decirlo todo ganareo no estará de escoger alain no estas emisiones estas estas cositas este fifa que nos pone estas estas pelotas que le echamos justamente siempre que jugamos tengo una visión que te pasa que déjame que tenga la visión tranquilo tengo una visión me veo me veo e e bueno tengo una visión me veo marcando seis bolitos hoy es una visión muy bonita poética vamos a andar search que te meto una hostia virtual no es el mito no me jodas crack games vamos allá vamos a darle coño hostias es tanta la emoción que me embarga es tanto el placer que ahora venga vamos a darle dejados de gilipolleces que veo que ponéis romántico nes y no me da la gana bandit manifiesta de que tengo mono aquí estamos vos es un placer estar de nuevo yo también tengo mucho mono aquí lo tengo salió un poco mal el mono cuando está tan gritando no pasa nada tengo que ensayar lo mejor bandit he dicho que te manifiesto joder aquí estoy que decía que estoy encantado que tal todo bien estoy encantado macho porque es que los domingos se me hacen duros pero ya está los lunes ya empieza a ganar ya empieza a ponerte más contento porque te estás viendo la emisión verdad te pasa como a mí efectivamente tío porque es que son tantos días son tres días en los que no estamos juntos no 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 compartimos con los cracks con nuestros seguidores con los miembros del canal cuántos tenemos ya se te escapa la cuenta no espero un momento que vea jefe es un recuerdo momento desde cero tenemos cero miembros si el mejor sigue con otro tema pasado no 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 hay que afrontar la situación real hay que afrontar las derrotas hay que afrontar el fracaso personal y profesional hay que afrontar lo que pasa que no queréis ser miembros muy bien cabrones pues a partir de ahora voy a emitir todo en el diferido y que obstruzan el pues te quedará solo pues me quedo solo bien bandit es un placer volver a verte hoy quiero que demos el do de pecho para los miembros y para los no miembros y para las miembras lo que se diga me da igual muy bien jefe aquí estamos bienvenidos todos es un placer estar de nuevo he dicho anselmo yo he de decir una cosa jefe dime la dime la rápido volverás yo no sé si lo sabe pero estamos en la tabla realmente mal no importa en qué posición estamos los estos no jodas coño que dices no siento jefe estamos a seis puntitos del barcelona a seis puntitos del barcelona sí y además citamos a apuesta tres menos del atlético y de ley bar de estamos en puestos uefa league pero no champiñones league me cago en la hostia y contra que jugamos contra valencia hostia puta valencia hoy quería decirte guille que es un día muy especial porque estamos francamente jodidos o sea en tu últimos partidos han sido bastante desastrosos y pero puedes saludar a la gente momento de la peña personal que pasa a ver maría xbox que me dice que juegue a ultimate y así que me voy a enganchar maría pero no tengo ni puta idea de cómo se juegan no sé ni cómo van los menús los menúes no lo sé te lo juro vendrá en la próxima temporada desde mutantes online gracias por estar ahí querida julio que pasa cracks quieto cristian buenas noches crack en y maría que dice hola otra vez y fan michael era inocente pero ya estamos por favor por favor por favor cristian ganaste la final no te tengo que decir nada chaval tienes que verlo además era semifinal es que me lo te juro en serio que es la hostia vale bueno creo que en citos ahora si me pongo aquí abajo ahí estamos ahí estamos te voy a decir una cosita interesante bandit dime crack yo creo tengo un buen feeling contra el valencia yo creo que podemos hacer un gran partidito si hacemos una si estás ahí un poquito por cierto deciros que como el carlos cito ya aprieta un poquito aquí en los madriles he dejado la ventana abierta o sea que se visita total en día pasando a 200 por hora pasándose por el forro las normas de circulación y tal y esas cosas y además yendo toda hostia es que si cierro la ventana me entra aquí el yo ya que vamos no acabo yo vivo se entiende perfectamente jefe vamos a ver vamos a hacer una formación inicial yo te iba a decir que el 433 ofensivo para que vamos a hacer la apoyada no yo creo que sí que podríamos bueno pues yo creo que vamos a hacer un momento momento mientras maría me ha escrito que ya la leo 433 ofensivo vamos a cambiar con el ofensivo a bale del sitio que siempre hace la misma vamos a poner a modric en el sitio de cross y por lo demás vamos por cierto que tenemos que actualizar dentro nada la plantilla porque esto sí sí hay hay cambios importantes en la plantilla de los equipos por cierto no sé si habéis visto la nueva camiseta de parza no no lo he visto qué tal bueno pues dicen que la nueva croacia que dices sí 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 porque quedan sacado a cuadros totalmente no jodas sí sí hasta con una camiseta clavada la de croacia yo no sé quién ha sido el cachondo mental que se le ha ocurrido eso en el equipo pero la equipación oficial del fútbol barcelona es croacia 2 así que mucha suerte me ha dejado helado como te lo cuento bueno deja hacer equipo jugadores que compren en verdad eso era como no tengo ni idea de cómo la dinámica maría pero no te preocupes que estoy de ello te lo juro para mi madre bueno víctor tienes internet vamos a la recera posesión le damos posesión no yo le daría posesión me bajó un poquito el micro tíos que no pete que no pete y me lo acerco aquí al careto a la caritud y me quitas la mierda los cables tengo tanto cable tíos que habrá entre los vídeos de guillermo morante entre los vídeos de ésta por favor el hoy no sé que ultimate mola mucho ya deja de dar golpes coño pero es que no tengo ni idea no juega nunca no preocupéis que llegará el momento todo llega en la vida ella verdad jefe todo llega en la vida no te pongas a ver momento 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 a ver 10 minutos estamos en diminuto leyenda que esto que es no sé se nos ha ido a ver a ver a ver a ver a ver 15 ya sé por qué menos mal que mirado pero mal que ha mirado de refilón sí sí que pasamos a leyenda de acuerdo y por echar el último partido vale vale estamos en clase mundial 15 minutos encapotado y está el cielo un poquito tocadito la fecha de juego y el 2 de diciembre de 18 ya que estaremos todos con los huevillos congelados no diga esa cosa por favor ya por favor esas cosas vamos a probar vamos a probar de que habíamos efectivamente cambiado a modo leyenda y 10 minutos porque vamos pillados cambiamos porque íbamos mal de tiempo señor hola mood que tal que me estás encantado de estar con ustedes señor muy bien pues se monitoriza todo por favor y que la transmisión salga de puta madre estoy en ello bienvenidos todos este mood tan simpático está tan agradable como yo joder en el momento que tenga la xbox ahí de lado el foco aquí me están dando todos los focos justamente en el ángulo superior izquierdo del monitor me ve una mierda de bajar poco la intensidad estoy jugar con los foquitos delante tenéis que verlo tenéis que verlo porque es un drama existencial hombre si está el sombrero esta noche en ser un poco revoltoso si cristian o no 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 yo estoy bien en serio lo que pasa es que bueno pues soy así eres así soy así que no se dice así se dice así bueno yo me emociono cuando pienso en ti que queremos tanto no nos deje guille que dices ya dejarnos el modo desconectado minutos que pasa el sombrero después de la resaca de las champions ahí 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 es el liverpool liverpool que yo no había partido pero oye lo tope han era mucho no era mucho equipo pero me quedé con ganas de verlo ahí está el sector bernabéu venga cuéntanos bandit bueno pues ahí estamos nada más en la puerta ya sabéis que en la defensa siempre marcelo ramos barán de carvajal en la media va a tocar que es un vacílico perdón por haberte cogido el chiste no pasa nada me pasa nada me gusta me gustan estos chistes cuando veo le doy madrid le hemos puesto en el centro como libero casemiro 14 ahí también tocando y en punta probable que eres ya incluso como se saludan qué cosa más bonita pues aquí estamos crack en esto en la puerta por el valencia venganza el manda cuenta al autor y luego tenemos a galla paulita ya no ya caminos y que más y luego chevychev parejo con jodugía y soler y después tenemos puntas rodrigo y amina en 442 de toda la vida muy bien estupendamente maravilloso el broker sin 72 como no te voy a saludar incluso con ese nick que te has puesto bienvenido crack en esta naricilla d de modric como juega este chico y tú te has puesto alguna vez unas espinilleras karim benzema te creemos karim hace fresquito de fresquito ahí en el santiago bernabéu van a entrar en el área y se van a pegar a la banda como perras efectivamente como perros me parece que es muy acertado en defensiva yo te diría que de momento no hagas presión de equipos vasculares de pliegue vamos a hacer caso a nuestro a nuestro especial el enviado especial si veis que la cámara la guía y estoy haciendo aquí el one chin chin me avisáis cabrones empieza el partido crack en el santiago bernabéu que emocionante esto y estoy emocionado guille por cierto que luego tenemos contar los cambios que han planeado los chicos de 6 sports is fucking the game para el 2020 que ya han comentado alguna cosita muy interesantes además muy interesantes algunas te van a hacer feliz no lo pongo en duda vámonos corriendo y es que pasa muy bueno luca modric fíjate hostias joder lo que ha fallado lo que ha hecho que ha hecho como puesto que eso lo que le pasa en banquito en banquito totalmente porque porque hace esas cosas jesús gracias por esa suerte macho 2018 el fórmula 1 está ahí vamos ya verás tú qué gran premio deba cuba vamos a hacer de acervaillán los jefes y hostia hostia bueno 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 que la horna más que ha hecho unas verbanas julio size tú sí que eres un crack en no había el partido cristian macho hoy el partido joder que tío el keylor no que los navas es un gran activo para nuestro fifa 19 de momento de momento tú lo has dicho se va afuera se va afuera ese baloncito de matt damon matt damon me decojo joder vamos a tocado que ayuda a su madre como tú dices mamá te mando es más de inmune verdad tengo un coño yo no sé por qué pero encima de 19 tenemos que sacar una lista de jugadores que se parecen a matt damon pues mira no sería mala idea pudimos hacer una lista en instagram en mutantes punto online ya tenéis para seguirnos ahí toda la noche y hacen ahí han sacado mal es que es que es que por favor y qué guapo me veo no con este sillón citó que tienes sacando el valencia bueno ya no quiere decir que los próximos 12 partidos tenemos que ganarlos pero sí o sí no sabe no sé si sabes y ya y atacan madrid luego lo digo atacando el madrid qué pena qué pena que me han visto ese pase macho y vas a decir de los pases o lo que no sé si sabes que en el fifa 20 esos pases de volea como ese por ejemplo que estamos viendo no van a ser tan precisos así si los van a los van a tocar pues un poco de las pocas cosas que funcionan pero bueno por cierto hay que decir que nuestro más sincero no puede ser por joaquín reyes el jugador de fútbol que ha fallecido aparentemente según las últimas noticias por un exceso de velocidad y por una imprudencia bueno gran jugador y que deja por vida y huérfano si se llama el muy jovencito es una pena un drama es una pena si se confirma que ha sido una imprudencia y un exceso de velocidad pues bueno que le vamos a hacer las normas están para seguirlas y eso es un drama un drama total en fin descanse en paz él y creo que uno de sus primos que ha fallecido el otro extra grave bueno en fin vamos a seguir con el encuentro ahí ataca al madrid gareth bale atención cracks estoy viendo que gareth bale está posicionándose muy en la banda está siguiendo tus indicaciones nuestras indicaciones antes de la letra la defensa como ves muy férrea he seguido otras instrucciones que males o no sí un poquito un poquito mal de ser a instrucciones precisas como tú me has dicho para que cierren y estén al fuera de juego en todo momento y seguimos en equilibrado el jefe me parece bien qué pena eso sí 89 por ciento de pases no no en este caso muy bien no sé qué tiempo llevamos llevamos nueve minutos jefe nueve minutos 34 un momento intentando buscar nuestro hueco intentando buscar la banda un momento bandit que no sé ahí viene el pase si te va macho y me la pide vete me tiene el balón vámonos atrás atrás está claro qué pena por el centro de tirar hostia hostia estaba pasando pasando y posando ya una pena te han visto el pase abre esos pases aéreos y son nuestros está tocando bien ahora en valencia cuando se está tocando está tocando pero muchas imprecisiones eso también es verdad eso es verdad y lo siento mucho pero la vida es así cambiamos de banda me gusta más la izquierda a mí de momento lo que te iba a decir que también me gusta mucho no sé si luego funcionará o no a menos corre coño ahora que la pides ha salido ahora sí que está un poquito lento a la hora de arrancar la arrancada está lento vamos a mover esto marcelo que va a tocar hacia el centro vas a buscar el centro no vamos a ver vamos a ver pero esto que es yo no me lo puedo creer como puede ser un penalti quítate que es un penalti quítate tú que estoy yo atención como recibe karim benzema y atención y fijaos domino se me va un poquito a lo que te quites como que te quites que no se sienten al cliente el paulista que te quites o sea es la violación francés aquí te cua que dices aquí te cua es quítate en francés mira 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 aquí te cua otra vez aquí te cua otra que te quites que voy a hacer un plano hay cenital de guíde ya el penalti pues está sobre la línea yo diría que es penalti a ver muy justito no sé el bar que diría la falta directa de libro pues nada el de me quite para es que te quites ya así claro así de claro el tipo de bandidos de málaga es que bandidos así en mi ciudad de mi ciudad no puedo negarlo es que estos banderillas estos bandits madre mía forma esta españa poco de cuerpo un poco de cuerpo cuidado además o leer atención al ataque ya todos un ladito con estos que están que de lo mismo te hacen me quite para allá vamos 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 disco disco que la da y se la vuelve a dar mirad mirad qué pena qué pena sí sí ahí ha salido mal no sé por qué algunas imprecisiones tan claras no ha habido nada que sigue el juego y el juego por la banda de subir un poquito las líneas me parece bien será hay que pena colega atención que marcel pues si va marcelo a subir la línea es un poquito ofensiva me parece bien porque no hay conexión entre la defensa entre perdón entre la media y la delantera eso digo estaba allí está ya no a ver atacamos no vámonos muy buena esa disco atacando vamos a buscar un huequito ahí están todos preparados de pena y va con un rollo raro el balón no podía hacer nada que queréis que haga no no me hagáis no con este contrataque porque la valencia está muy en paraditos si están muy light que se dice ahora atención a la defensa ahora fijaos a ver qué está casual en otra vez hostia hostia el pase bueno la recogen cuidado que esto me lo hacen me lo hace menos mal que el horno más de galeón está allí a las banderas sagaduras de las maduras que están haciendo presión valencia que están haciendo presión yo no me lo creo yo sigo a ver esos pases macho coger equilibrado otra vez bien robado bueno otra falta que te acaba de hacer un empujón tío pero es que pero se la pela a la máquina es que es una cosa ya voy a cuidar bueno que voltea metido es alucinante alucinante a un gigante que no digo yo alucinante y que es increíble no es increíble pero cierto for night yo sí que también o como como comentas atención 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 nada es absolutamente legal eso sí después del empujón que es una falta pero ras madre mía madre mía keylor no sé lo que ha hecho ahí no sé lo que ha hecho ahí allí el entrenador que no sabemos si está orgásmico lo que se nos quiere meter cualquier cosa pero ahí está 01 en el 19 19 en jefe efectivamente qué pena y estábamos tocando bien ellos muy inseguros pues ahí estamos corriendo con karim benzema por la banda no sé qué hace que no corre yo no sé no es que el algoritmo ya dado por fundirnos pero lo que está claro es que este partido tiene que acabar 3-1 a nuestro favor por lo menos pero por lo menos vamos no está haciendo sufrir en la liga sí sí no te he visto que hace ya pensado no tocan mancha cristian no nos pongamos nerviosos no podemos perder dice cristian porque a seis puntos del barça y el atlético de madrid no sé coño no se pone nervioso estoy en todas el problema esa bandita como cubro es que eso la banda macho increíble el padre de bustamante el padre de los keylor vota hijo vota vota en otro 22 guille estoy de transformarse en el palco me muevo no pero echando hostias no sé qué coño haces en el palco tiene la situación de liga que tenemos es verdad ya lo había pensado te vas o no te vas a no te vas no no ataca me está empujando otra vez la chiquilla que te veo me están haciendo las faltas tío que me está tocando esto los huevos es importante mantener la cabeza fría jefe tengo fría los huevos pues como te lo toquen pues eso es lo que me está pasando qué te pasa qué te pasa madre mía cómo están aún su santa madre tío uff qué fuerte fuerte tío es increíble un informe que estamos estamos echando un torneo directamente es decir esa de la gana ya coger el balón a que los novas 124 jefe por recuerdo no es triste gama importante punto online perdón que los he cortado lo que diréis que bueno estamos con estos saques maravillosos de los cancermeros que creo que es otro punto que han tocado en el fifa 2000 20 y ahora intentar meter el golito por la izquierda no se te vas o no a veros no se van tío qué difícil está esta banda mira 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 joder pues es nuestra ha salido le moda a nosotros que aún sus muertos macho la verdad que todo el mundo te demanda foot y carrera pero no estás tú para tanta que no tengo tiempo en el día para probar cuidadito con este y tu crédito para tardía tíos vamos a meter aquí chicha y venga cambiando de banda por fin el público se anima estaba un poco gilipollado que el bernabéu que pasa hasta estos dormidos a mano jefe menos coño esa bandita el vaya mierda de pasaje me estaba haciendo los putos muñecos macho yo digo yo que me está me está haciendo el boicot buenos pero como no puede pasarle a ese si había tres delante venga me voy a calmar te voy a calmar por cierto una cosa estaremos un ofensivo está en contención esto tíos que es que es asqueroso o sea yo te confieso que ni mira estaba en contención día es que es que es es digo porque están tan retraídos ahora está en ofensivo es alucinante es alucinante macho lo estoy marcando yo sé debe ser que lo hago yo mal no digo aquí aquí no voy a poner a los días sports is fucking the game pero es que claro pero esto es porque natana coño ahora por lo menos ya correcta no estaban en contención ya la jefe aparte de que vayan precisiones y ese es mío ya que le doy a toda leche para pasar rápido y con fuerza pero nada de este juego cuando le da por culo me da por culo atención al ataque vamos a ver si podemos probar y hacer las líneas es importante hostia 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 gol el horno bastión es para hacerle un monumento no estaba jugando mal lo que pasa que pero estás muy bien para en cuanto a la seguridad no defensa voy a estar en pano vete a vinicius forma de españa espérate ya te voy a contar lo que hace vinicius que tenemos en la reserva por si acaso porque no mete una tío la vida real es un crack en y aquí es un mierda doy fe puño afuera que el hornava esa atención a ver si salen todos un poquito al fuera juego para que no haya y pues es que pasan tío yo no sé por dónde va el balón tío pues es que incluso nos están cogiendo los rechazados bueno 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 pero os juro que ahí por mucho que me digas este está empanado es que no puedo hacer nada tío el pase lo ha hecho dos veces lo voy a repetir atención no para de mi descargo que también atención fijaos estoy con sergio rabos aquí el tío la hace de puta madre le pega un taconcito rabos atenciones sergio le da el golpe a su compañero y que hace quien es este para el otro lado para decir o quién es quieto dios dame un segundo barán es rafa barán es nada y barán es que hace atención barán es el que de ahí la pierde bueno la pierde atención al bailecito de rafa barán es con este que no sé si le hace falta porque sería falta es falta de falta te lo digo yo eso es falta eso es una falta clarísima bueno pues se queda adelante yo no puedo hacer nada no puedo hacer nada y tíos o sea ya desde el pase de sergio ramos a barán es fijaos ras este se queda parado le hacen falta y gol a placer qué te parece maravilloso pues me parece maravilloso pues eso de velocidad de regate del tiro si si el tiro tiro es que tira las nubes machos ya nos hemos cansado aquí yo me cansaba de vinicio un macho de correr con como una gacela y después vamos a partir de que no coge un solo alum por alto macho yo creo que no hemos metido ningún gol de cabeza desde la banda pero ni uno confirmó que me parece que solamente uno es uno macho además una mierda tenemos un problema y tenemos una crisis grave minuto 33 pero no hacemos que me estoy metiendo no está bien lo que iba a deciros que estamos en el 33 y 2 abajo o sea o es un drama drama monitor y en roba o menos subiendo venga otra ofensiva vamos a intentar meter ya el 1 pero a ver si corre isco ahí se me ha ido no parar no dejar de dar al trigger el gatillo venga crack y estamos voy a correr con gareth por la banda que no debería estar yo no lo entiendo tío tío zurdo por la banda derecha vamos pasando como un tío zurdo va a pasar por la banda en nuestra a ver un momentito vamos a ver dónde está gareth bell que seguro me la coloca ahora a la derecha esto es esto es una mierda esto es un belen viviente de madrid contra el centro no sabe si está bien nos mantiene a ver que nos mantenga la formación tíos veis otra vez 4 de 3 contención es acojonante voy a confirmar plan de juego a ver si me lo respeta bueno a ver si me voy a tener que poner aquí a mala hostia con el puto jueguito a ver ahora contestó las preguntas crack es que hay respuesta para todo 33 contención confirmo plan de juego a ver salgo para atrás 33 contención me voy a formaciones no notó con el confirmar ni nada le digo ofensivo a veces que yo estoy lerdo le digo que sí ya está confirmo plan de juego para atrás vale y ahora me estoy viendo formaciones me voy para atrás ahora 4 3 ahora ahora lo cambia tíos lo he hecho tres veces en vez de decirme si algo mal de la vez que estoy gilipollas mancho que es posible ahora sigue bale por la derecha sigue bale por la derecha y si yo ahora cojo y le digo a gareth bale que me lo cambie y me voy para atrás me pasa ahora para mantener ofensivo ahora me mantiene defensivo no lo estaba haciendo bien guille lo estaba haciendo bien y hace lo que le sale de los huevos vale el fifa travesa la relación no lo entiendo pues efectivamente maría robo estoy de acuerdo y víctor que preguntaba por qué no cojo te vivo porque por cariño siempre hemos jugado en casa con el madrid y juego el madrid pero juego con vuestra camiseta lo digo en serio porque hay que jugar con algún equipo yo lo que alineación que me cojo me conozco es la del madrid pero vamos yo juego con cualquier equipo el vuestro de verdad lo digo qué pena aquí nada 35 no me voy a venir abajo tío pero esté hasta la polla llevo 30 minutos jugando con contención y haciendo lo que le sale de la punta al nabo que tiene ese balón si ha ido ha ido alto jesús miranda tú sí que eres grande jesús gracias por estar ahí la tío gm me toca los huevos tío luego que si reinicio como no me de iniciar tío si alistazo lo que sea de la polla cuánto me gastan estos 80 euros 80 euros señor si no se tendría que mirarla nos confirma de lo mood porque es que de verdad os digo día de la más baja equilibrada que si no se nos se nos vean en los pantalones luego como les tengas estos 10 minutos cuidado y fuera de juego jefe mira 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 cómo saca me da miedo en esos rechaces tíos porque ahí sí que no puedo controlar a los jugar círcitos vamos a cambiar de banda ya por fin tío vámonos 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 no corre en paso tío como cisco los hostias qué pena que nos hayan cortado el ritmo voy a tirar adiós sin correr guille no tengo que empatar macho 38 el tiempo en la puta primera parte pero que tenga que estar allí con estas mierdas pero eso no como cisco macho si haces un pase bueno arcoño vamos que basta que lo diga a ti a hacer un pase bueno es que ni uno ay 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 iba a retrasar digo venga bueno pues nada tíos allí estamos me voy a pegar hoy y si me voy a coger el bosqueo del siglo ya veremos tranquilidad tranquilidad días porque es que me toca los huevos la verdad que de verdad os digo lo digo sinceramente qué pena que el pro evolución no sea un rival para esto sobre todo por licencias sino bueno vámonos otro gallo cantaría ahí corriendo nunca celo para 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 no me hacer un pase bueno tío qué drama de jugar fuera juego en la defensa en nuestra de nuestra aquí tranquilidad yo seguiría por la banda derecha en este caso es que no tengo otra tío y mayos presionando sí sí vamos te vas o no voy a llegar es me la pedía va a colgar ganes mail tiro tío pues va a estar difícil va a estar difícil jefe te lo confirmó minuto 42 va a estar de puto culo veréis que segunda parte veréis que diga por eso venga tranquilidad tranquilidad guillén no no te no te exaltes crear una hostia a alguien virtual necesitas comparte comprarte el punto bolese que decías de verdad vamos a coger ultra ofensiva con el pulgar izquierdo venga a tres al remate gareth coño joder es impresionante encima al palo dj encima al palo vamos marcelo viene ahí robando bien perdiendo recupera eso marcelo anda qué pena pues era un golazo eso yo pensé que entraba estaba a punto de cantar lo de hecho sí sí espérate pero te coger por arriba tíos vamos 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 por favor cuatro minutos jefe confirmado los míos qué drama tío a ver se equilibrar esto que se nos quedan muertos para la segunda parte cuidado con ese balón a ver si ya te da tiempo a entre minutos has hecho cosas más difíciles a ver si te da el tiempo vámonos por la banda coño por la banda venga no corre tío no corre no corre disco no corre no disco ni ninguno por lo que veo no corre ninguno tío esto es un drama nada guille no no te desesperes vamos a intentarlo en la segunda parte ahora simplemente ya cubrir huecos y a esperar a la segunda parte no creo que merezca la pena la desquiciante te van si no van a meter el tercero ya sería un drama claro bueno pues espérate o sea espérate si alguna vez mojarreras coger nada de segunda pero me decía al favor y la granada macho si nos pasamos por allí nos tomamos unas tapitas el choto autobús de las 11 y cuarto a 200 por hora autobús municipal que ha superado los 100 kilómetros ahora en la zona urbana a 30 40 bravo estupendamente cuidado toca ok lo rey ha tocado madre mía impresionante el moreno no se va y va y va y va y va y va 2 abajo días que es acojonante la puta mierda de las formaciones y las alineaciones el error digo que qué pena que el pez no sea capital ya de bueno qué pena que el pez no sea una puñetera opción a esta mierda tíos de verdad pero no porque pierdas si pierdes pues bueno tío te la comes con patatas pero coño que te hagan un penalti y no se pide a saber iros a tomar por culo y sports back in the game de verdad tío esta que máquina que juega con el reglamento de la luna es impresionante de verdad es que no pita más ninguna ninguna tarjeta ninguna falta a las nuestras todas suyas ninguna ya tío se puede pasar una vez el puto algoritmo pero como puedo poner que no pide una puta falta a mi favor coño keylor que es un crack en bueno eres de almendra lejos y votar nuestro pésame el moreno hemos dado hace unos minutos el pésame aunque bueno parece que ha sido una imprudencia ahora miramos las estadísticas pero bueno de cáncer vamos a hacer bueno unas pavitas fresquitas efectivamente cristian las pavitas ricas jaime vamos a hacer cambios ya pero atención vamos a ver los datos se sacan inicios un momentito a todos esperar un momento algo parece fijaos bueno band y cuéntanos bueno pues cinco tiros hemos tirado nosotros para la redundancia de esa puerta y ellos cinco de los diez entradas nos han hecho ellos ocho el doble y ya bajando bajando a los porcentajes de precisión estamos en un 40 por ciento muy abajo aunque ellos tienen un 50 claro cinco de diez y eso sí no hemos tenido mala precisión de pases ellos tampoco de 182 pero la mala suerte es que hemos jugado en contención durante casi 30 minutos hasta que nos hemos dado cuenta yo el primero esto es un drama tíos o sea un drama absoluto isco no pega uno isco no pega una y qué queréis que os diga sea lucas vázquez en derecho y le está también muy fuera el momento que no se va a tomar por culo en que tienes pensado ceballos para empezar vale que he hecho que he hecho que he hecho un momento 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 la gama marcelo y estos han hecho que quedas aquí sin querer y te montan la mundial a ver tony cross coño por ceballos ahora si digo me salía marcelo la liamos verse que de momento va a ser el próximo cambio como no haga nada me parece bien de precibir qué tal bar de calor guille mucho aquí estamos estoy sufriendo aquí empezando a la temperatura tengo la ventana abierta no quiero poner la condición autos lo que me falta para cogerme aquí una pulmonía con el aire pero vamos de momento calorcito en madrid ya está esto achuchando para el verano y aunque se va si ha ido se ha ido gareth bale está enamorado se confirma la noticia se confirma se confirma la noticia pero enamoradísimo además no sabemos quién es la afortunada lo afortunado pero vamos ni una ni una a ver gareth haz algo bien hijo bueno como van a por él para para el coño que haces hostia joder es que el freno tiene me frena tres horas después cuando ya está fuera de la banda por favor procesar no voy a matar ya os juro que esto es un drama llegan los pases largos que hago que hago que me estoy viendo una segunda parte en el 60 seguimos igual y bueno ya podemos pasar el lugar al octavo lugar de la tabla y entonces sí que ya vamos o sea hasta no vamos a empatar ya efectivamente como está presionando el valencia es impresionante los del turía como le están dando o por la banda macho que corre o no se pone un poquito ofensiva pero van a acabar muertos como meta mucha ofensiva eso es lo que nos puede pasar ya lo sabes se va a cares por la banda bueno no nos va a pitar para el juego porque no la hemos recibido la tira fuera de la tira fuera una tira fuera pero casi colega o sea hasta luego soy mega crack en moreno gracias chaval qué pasa josete ortega si quieres un crack y estamos welcome a por josete otro y me contando cosas que yo soy un tío muy muy abierto open-minded vuestros comentarios y sugerencias aunque sea esto un torneo y no sea food está todo el mundo en plan a la guillermo también nos digo una cosa como sigue haciendo estos pases de mierda que se va a dar una hostia soy yo pero además en talajara trabajareta pues la verdad es que estoy empezando a sufrir jefe pero de verdad te lo digo vamos por la banda coño corre cingares por la banda que no le toca después que tiene huevo una cosa que coño pintará gareth bale a bros mira tío mira yo me voy a dedicarme de gato fort night o sea estoy dando el pase estoy dando el pase para asegurarme el puto gol y este coge y hace él bueno perdón de la cosa o sea es no se lo hace madre mía guillén ya no puedo ni hablar a ver y está la puta repetición coño a vergares qué coño pintará ganes por la derecha tío venga se anda venga macho marcos a veces de algo porque ahora o sea estoy dando el pase y coge lo que hace y esto lo hace mucho esto lo hace en el pez me parece que no señor al final va a tener que jugar con el chuken fergen contra el chunfle en flower no sé qué licencia tiene el el pez pero vamos me estoy pensando del 19 al 20 me refiero hombre la verdad es que es la juego mucho al al pro evolución no no o casi toda mi vida jugar el pro evolución me portaba una mierda que quisiera madrid que pusiera hansen flomfler pero vamos visto lo visto y este que a menor este por la banda hijo corre corre ahora marco ascensio vámonos y la pides corre coño para 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 no voy a tirar con este hombre pero vamos casi casi muy buena pues nada jefe hoy no es ya que él intenta dar todo el efecto hacia la izquierda tío no pasa nada 7 4 de estos jugadores para que ha hecho el mismo por sí jesús que me dice que esa cabina y vine está de reserva tío porque el vino y lo que hace es correr por la banda y hace hasta luego se la pasa a su madre que está en la grada dice mamá te pasó el balón mamá y se la pasa a su madre que está en la grada y yo me quedo pues eso con un cambio que no me ha hecho que no van a ganar para uno para marcar la ascensión no corras de verdad es acojonante pues lo que yo te diga no quiero ser agorero pero yo me veía que estábamos que no nos llevamos ni los rechaces que te veía si vamos al 60 ya nada no pues más o menos marceloni llega le estoy dando la vez para sacar el balón porque si no entro en pánico qué tal si dejar de hacerme falta pero lleva lleva como tres horas haciendo me falta la puta máquina y hay que ganar o por lo menos empatar ya dentro del drama ya tiene que otra falta venga estamos aquí vale todo bueno guille estupendamente atrás atrás vete corre marcos de verdad es increíble que no corre este tío y está fresco con una cebolla que tal si alguien nos da un poquito 20 días del marcelo y que corra por la banda 2 arriba para marcelo hijo que va solo para ti me lo voy a pasar bien me lo voy a pasar bien me está tocando la polla esto os lo digo no voy voy a volver a empezar el partidito porque si no va a decir a dónde hizo otra vez empieza las veces que me salga de la polla para empezar que la consola envía gramos vuelta a hacer otra vez la puta formación tío estar aquí en plan bono en plan ofensivo a las dos horas jugando en modo contención que te vas por el otro lado vamos coño frajo frajo yaime federico está con una vez tiene pasada efectivamente james que está por ahí y se dedico de toda la banda y se le paga al cubo el agua como tú dices macho ahora sigo leyendo un ratito dando un segundo que lo que me jode tíos es que no juego tan mal encima de valencia aquí presionando bueno que digo insisto una vez más one more time que si yo estoy manco ese día pues estoy manco lo que me jode es que la máquina me haga aquí faltitas y mierdas yo me ponga con cara de jalipollas posible pero meter uno por lo menos ya el objetivo no es empatar pero bueno a ver a concentrarme en normal que me lleva este balón se va solo me voy solo me voy solo juntos autobuses tío a 200 por hora ojo lo que se me desconcentra puta mierda de pueblo de paletos tío acojonante cuidado sigo marcelo la dado pasan unas hostias los autobuses municipales tío volver a los coches privados ya estoy acostumbrado pero un puto tubo municipal pasa a 200 por hora tío puto pueblo de paletos con todo lo que paga de libia libia y el lobo encima con corrupción en el ayuntamiento para variar en fin no me hagáis hablar que me cojo la movida mental vámonos muy bien hombre dani carvajal solo me falta que falle tú pues nada jefe al día lo tiene cualquiera no es un mal día no es un mal día es que esto h h h guillén vámonos vamos a hacer falta cuando tengo el balón me hacen falta tío pues muy bien para tener a uno se le vaya la bala encima ese fallo en mí pero bueno ya es que tiró un plan desesperado ya vi ya o encima yo yendo a los putos autobuses a 200 por hora puta mierda de gente tío que ascazo macho muy bien te dejas algo madrid genial madrid o recupera eso coño pues nada guille 65 perdona siendo que hoy te estoy quitando la retransmisión no pasa nada crack otro fallo de mierda adiós en fin ya que uno entra con ganas está el directo aquí para 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 encima como está atacando valencia parece que está que se eleva la vida en ella macho vamos a ver si nada nada tíos me lo voy a pasar que ya nada para que para que vamos a da igual yo leo la consola efectivamente la consola es mía y me la llevo y aquí se juega lo que yo diga cambio en el valencia jefe importa una mierda ya los cambios de valencia es que un puto para seguir confieso tíos que es que este juego consigue sacar mi masa high toca huevos bueno bueno espérate que nos lesionen a alguien y entonces ya me río coge algo hijo madre mía es que ni una más que ni una tíos los cojones tíos por mis huevos a tomar por culo o sea así como lo cuento te toma por culo juego de los cojones ahora lo leo con calma tío nada más por culo coña bajadas cojones eis cams facking de que hombre y ahora con mucha calma hay perdón hay que tener buenas modales y tal me la polla bien esto valencia de centrar para nada nada más que hacerme entradictas y cosas esas yo sé que es un juego tiene que estar aquí en plan gastarme 100 pavos para estar aquí en plan es una falta por culo de verdad que no sé la decisión pro evolución soccer fifa 19 está jodida ya lo digo yo estoy mucho foot y mucho fat pero no sé tíos me toca la polla esto es como el black ops este 4 cuyo nombre no quiero acordar ya me acordado del black ops mierda que era como bueno yo imagino que ya el nivel 30 no subir a la mira eso que te veis aquí lo cuento ahora ya para desfogar me digo buenas buenas semanas de goles ha aceptado el comentario claro aquí se reinicia tío que pasó xbox cristian esto es xbox sitio y tengo que me suelo apoyarme estar aquí detrás que hay días que estoy absolutamente memo mancha que llegó cansado es lógico pero tío que está fresquito que estás de buen rollo que venga aquí la puta máquina con el puto está mal programa este juego tíos yo lo he dicho por activo por pasiva y que no suene cuando he ganado lo he dicho y cuando pierdo aunque sea con trampa de la máquina lo digo también o sea está mal programado tío si estás jugando con un reglamento aplica el reglamento pero no para o sea lo queremos hacer es un algoritmo por falta de ingenio informático en plan cómo hacemos para que putear al jugador humano de los huevos cuando queramos que la máquina sea mejor claro haciendo champa no haciendo trampa no tío eso pasa aquí en españa con partidos amañados que esas otras todos los días tengo una me callo tíos que si no pero no 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 puedes programar un algoritmo en plan bueno pues como el jugador hay que putear lo no tío ni hacer de repente que los juegos que los jugadores del humano estén aquí derrengados en plan no para que no pegar una porque me un fallo en un fase pues bueno pero tiene supone que es el madrid y macho que está jugando contra valencia que quiere que te cuente tómicario valencia pero tío es que es una cosa que dice es bueno será manco este colega que cojones voy a ser mango échate un vistazo a los vídeos del canal lo digo a toda esa gente que dice de un banco venga baneado a tomar por culo ya te un vistazo a los vídeos toly like y luego me dices de manco no mal día lo tiene cualquiera ya está ya me desfoga venga cámara que a la derecha pues no otra vez la cara sabemos qué hombre que queremos disfrutarla la de guille de que patrocinado por pollas mierdas punto hostias pues ahora empezamos con el f1 f1 federico de mañana que baje un nivel pero maría claro que estoy sufriendo a dar a par culo a parte media hora jugando en contención aquí ahora hay que mirar mirad conmigo tíos llamada a todos nuestros familiares en plan oye 20 un momento que dice aquí este youtube el guillermo morante este que te vengas para ver si efectivamente lo voy a hacer con vosotros a ver si la alineación que a ver dirección del equipo cuidado con ajustes estoy en leyenda diminuto ajuste de juego 15 minutos clase mundial eso ya está cambiado y ahora atención todos llamada a vuestros compañeros a los amantes a las amantes todo a ver formaciones está en contención lo veis todos no ahora ofensivo veis el tigno verde ahora para si hay de aquí atrás y pone verde atrás lo veis todos la mayoría verde atrás verde atrás me ha puesto tic de ofensivo vale me voy atrás otra vez no voy a hacer ningún cambio a ver a ver si me coge el ofensivo el defensivo mejor dicho mirad a coger ya voy a hacer cambios formaciones bueno perdón ahora está en ofensivo ahora me la pillará vale mirad todos a ver si me la cambio vamos a cambiar las tácticas y ya no tenemos que estar para atrás presión fuerte uno para arriba y posesión uno para arriba bandit y para atrás y jugar partido vamos a ver tíos f1 federico mañana toca y tenemos el gran primer acervaillán y además la cagué estoy octavo en el arce y barba el ser bayán que es un circuito de culo porque el guille el tonto el culo alto del culo en este caso no tengo aquí ocho horas al día para jugar machos bueno pues después de salir con lluvia volví a salir con neumáticos de seco pero no cambió la configuración aerodinámica y bastante bien que me salió ahora como hice mucha trampa antecomillas mañana lo diré en el directo como hice mucha trampa que voy a comer con patatas el octavo puesto en bakú en bakú circuito urbano yo mañana no lo perdería porque es de los más complicados ya tengo jugado juegos de fórmula 1 desde que no había ni nacido tampoco voy aquí en plan padrazo que no es el plan del padre de nadie por culo con las gilipolleces esperamos que ya fórmula no jugábamos no estaba el commodore 64 del espectrum 48 cas y joder como el gran premio de la tuma la hostia bueno iniciarlo tres veces efectivamente la carrera marcianix ya por tu consejo a crack pues eso mañana fórmula 1 y yo no lo perdería bueno nos pasamos todo esto atención gran imagen de mis huevos lo veis ahí en el tiempo ahí estoy tony cross que gran jugador bueno y estamos contigo claro hasta luego vamos a ver la alineación 4 3 3 y estará jugando con un 4 4 2 no sé eso te lo voy a confirmar ahora en 4 vea vamos eso sí confirma que está la alineación y la formación bien bien estructurada que no la haga otra vez vamos a verlo tío para configurar ofensivo menos mal pero mal en todas hago lo mismo no creáis que es una cosa en plan lo que se será tan lerdo este tío que no va a poner para ser la banda para que sea un poco más ya está presionando el valencia ya está la máquina haciendo porque presiona el valencia desde el inicio coño para que vaya plan vaya plan bueno en esta vamos a ver si nos ponemos las pilas es una pena pero bueno no sabes si nos ponemos la pila está puesta corre coño tira a ver si corren gareth bale otra vez en la fijaos que está bale otra vez voy a tirar porque tira 6 de cabeza al lerdo de verdad digo que este tío este juego tiene unas cosas que son gilipollas pero total qué coño pinta gareth de la y atención ahora cuando cambió a gareth bale a ver qué nos pone menos mal que nos mantiene ofensivo a los que nos lo ha cambiado me haga no lo ha cambiado no soy imbécil tío si es que me veo me veo los vídeos los directos que grabado me lo vuelvo a ver digo a ver equivocado yo en algo macho estoy gilipollas los nervios del directo los nervios del directo tiene cojo no un anselmo vamos a hacerlo bien aquí estoy jefe a la agua no sé quién es tan común a ver a ver cristian no me hagáis hablar a ver vosotros crees que es normal que no pide esto tíos atención vosotros crees que es normal poner fair play que en los cartelitos publicidad de la mierda la uefa no falta esta asociación de corruptos pero vosotros jeje normal que venga aquí el colega pum le pegue una hostia en toda la cara no da igual que la haga con la polla con el hombro y que y que nada que nos falta que no nos falta vale vamos vamos que se lo pasa por el forro ya sabéis un momentito que va para el instagram wood plantanos en instagram porfa muy bien señor mutantes punto online a ver cámara para el instagram voy a hacer un zoom zoom in a que a ver si me deja poner allí me pone la mano ahí un momentito que la están peinando hay un poquito más para atrás quizás tú crees que el normal tío no sé si poner no sé poner el momento en que le está dando en el momento en que el casemiro está en plan a coger las dos voy a hacer primero a esta toda lista gran una a más con dos con dos momentos el momento es el momento después momento ante el momento después aquí mientras adelanta la cara hay ahí está que quede bien clara ras yo creo que el tiempo eso se está descojonando no sé quién es que le empuja nada ya está mutantes punto online venga sigamos con la retransmisión porque me voy a coger un mosqueo de puta madre y qué pasa que no salen aquí los cartelitos del mutante punto online porque no sale el instagram ya estoy tíos a resetear esto ahora que necesito estos descansos de los cojones bueno seguimos vámonos ahí estamos guille contigo es impresionante que espérate por aquí ahora te hace un ataque quieto he hecho una obstrucción pero bueno eso sí que son y ahora cáliz bale que no se pira no se pira marcelo vete tu hijo marcelo es el único que se va por la banda partido tras partido o sea no sé cómo jugará el resto de jugadores machos ni los datos almacenados que tendrán estos pollas de y pero macho marcelo es el único que se va por la banda llenas de la gente no jugará a torneos en el fifa tío la verdad que la gente juega mucho al fútbol modo carrera menos tira coño por culo venga ahí estamos eso eso como dice federico ha sido un encodazo un cabezazo mejor dicho se ha cogido acá se me ha dicho también brazo y yo pasó con lazo pero bueno cantada cantada del bacelán del bucelano del bacelano del bucelano de valenciano tónico no tónico los tónicos joder que túnel bueno pues patrocinado por mutantes punto online que por si aparece el cartel ya que estamos o suscribirse al canal con la campanita activada cracks me estoy quitando hoy él el trabajo no ahora el chelmo perdón perdón hacemos este es kevin space y es kevin space con pelo kevin space y otro mira después después de los tocamientos manda huevos la cosa pero vamos que siempre una vuelta a aparecer no la vuelta a aparecer y una pareja claro se está condenado cuidado se está condenado que creo que él está hasta luego el árbitro se parte la playa efectivamente regarles y estás ahí arde vaya miniatura que me he puesto ahí carmen porque está esto para todos los que se acabáis de incorporar que sepáis que allí al guille la toca los huevos el fifa muy buena amos gareth dijo ahora para la vez que va a colgar qué pena qué pena vamos coge ese punto balón coño atrás pasando volea de volea volea tío porque es que si no se tiran dos horas para pasar un balón raso qué pena está muy bien muy bien visto así puede robar la parte por la banda vamos a pasar atrás aquí iré un paso más atrás juega dani carvajal para disco anita roja del paraisco mira 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 qué pena que estamos más centrados en la máquina menos toca huevos no bueno menos toca huevos menos el cabezazo al codo la cosa tío si lo hablas talla al quite en éste tío le van a caer claro que aquí estoy jugando no en modo contención sino en modo ofensivo quiero comprobar ofensivo y conveyor a la izquierda que por cierto no sabía que pone a ver por la izquierda y tenemos vuelta de repente a la derecha de una cosa y viceversa es una cosa tíos se hace ese pase pues bueno veis de 200 metros venga error que puede cometer también un humano un jugador humano pero gancho de ahí a comer temeraltis y faltas hijos de puta del mal unió fuera de keylor para hijo para 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 estar valencia como está el valencia hasta que todo al pie si un pase al hueco en todos los pases macho pero están me las como tío estos errores me las como yo con patatas como veis hoy ecuánime no si es que juega bien hay esos errores de todas formas de decir que si son muy seguidos es una pena a tío no siempre se tiene un buen día los buenos buenísima guille sin tío amos dani corre pasa ya dani colocados siempre macho pero grande que nos lea a toda leche cristian que no me ha dado tiempo portero no juega al portero es una puta mierda para atrás marcelo no leo minuto 14 jefe al sermo y no tengo ni caso yo ya lo tengo asumido no pasa nada son los lances del partido en nada menos joder quedando y conducta mi buena intención esos pases que pierdo por valetía que me llame manco por dar 8 pases seguidos mal pues muy bien lo acepto mejor ya no me justificó más ese pasecito que pasa y eso que ha ido a por el balón en otra ni va pues eso no está cerrando esto macho marcelo abrenos marcelo por esa banda muy buena ganes recibiendo que no ha conseguido para un balón en la banda no sé si es que habrá que hacerle mutante no sé tío para que hacerle lo vez no con los putos ganchos de hecho de la garra esa para que agarre el balón no sabemos muy bien que tenemos que hacer con gareth bale no saber si en los programas del corazón de mierda de esos y tal cuando me cariño por supuesto porque a ver no sé vamos a enterarnos a veces ya les de él está enamorado virtualmente hablando igual es que se ha hecho no sé la novieta en el campo vámonos atacando en madrid muy buena guillén fijaos en acoño tira es un gato el tío ese voy a beber el primero marero a quien hace adricolos e intenta dar al hueco por arriba son más certeros ya bueno consejo es ya no sigo leyendo gratis un poquito de apoyo que te va acá la cacoño que se ponen detrás tengo que sacar aquí a tomar por culo se pone detrás de los jugadores de valencia para recibir el cuadro no me diréis que no tiene huevo la cosa gareth que hace que no estás en la banda mal que marcelo te está haciendo las labores abramos qué pena el centro yo creo que no por el centro y vámonos buenísimo qué pena tenía que haber pasado ya que el pasado muy bueno el recorte calidad ese recorte ha sido calidad minuto 20 jefe 1-0 en el marcador kraken vamos a ver si le damos un like al jefe ya de paso suscribir y le dais like y la campanita todas las cosas que se hace en youtube es como un ritual no menos pero bueno que no pierde otra vez a pasar otra vez a la banda que están pesados gareth bale que está ahí esperándola todo enamorado esta vez sí que la coge alabado sea el señor alabado sea el señor que la pierde este hasta luca modric está enamorado debe ser el efecto gareth bale lugar es buenísima guillén fijaos no pestañeis que viene el segundo abriendo como abro tíos que es los que vuelvo a menos ser macho mira 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 las bien colocados qué pena qué pena de huay ahora sí que estamos más o menos colocados menos colocado porque cuando atacando desde el minuto 0 9 del 30 hijos de puta del mal mira tío gareth bale yo ya no sé si le di una hostia virtual como se puede dar una hostia virtual a un jugador virtual explicándolo no sé cómo se hace nos tienen de flower y ahora atacando de igual por el centro ahí está atacando el valencia pues es saque de esquina el campo al campo mojadito el campo mojadito 24 y 4 minutos anselmo hecho el jefe otra vez de repente el partido de julio es la segunda vez que le doy solamente macho y ahora sí con fair play la puta máquina bueno ya saca ya macho nos dormimos y los navas casi diría que ha hecho falta que los navas notando tanto que gerundio con miedo digo cuando empiezan a votar así a moguille para atrás cambiando esas bolitas como mejor en estas bolitas en el 20 os juro que estoy por pedir la devolución del dinero gareth no sé qué haces ahí no sé lo que acercar es atacando ahora muy buena guille para te esperate esperas igual vamos esa mía tío y eso que no hago filigranas que estoy el otro día intenté se me ha ido ahí qué pasa qué pasa por el juego con calma chaval qué táctica tenemos equilibrada vamos a darle un poquito ofensiva otra ofensiva no ofensiva por la banda no aguantando aguantando el tipo jugando tiki taka tocando abriendo abriendo puertas cerrando heridas vámonos que te va a marcelo que te veo timado te veo lento 4 para rematar un balón que nunca llega macho es que cuelgo los balones por alto y estoy por por ir yo al campo virtual a rematar el puto balón con la cabeza ni uno a mano de inicio vamos en el civil y se emitirá un gol de de ahí que no sé si algo pero si lo ha metido sería la leche gareth fail me gusta te lo compro y ultimate que a ver si me pongo las pilas os juro que este verano en cuanto esté solito y tal y tenga menos lío me pongo con el ultimate a lo mejor un poquito antes me podríamos hacer un ensayo que sea de estos vídeos en plan los directos que dice pero este pollas que hace que sea un fail yo bien 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 vamos cada vez menos ha forzado el saque de banda jesús ahí damos vamos vamos esta casa bueno hasta que viene ya bastante interesante la liga española para esta temporada si suya lo tiene casi todo listo y florentino bueno firmando cheques para lo que está vámonos no pestañeis que el 2 viene de pena qué pena que ven a entrar a la edad macho que invente más ya que no minuto 30 jefe están están los banquillos nerviosos muy nerviosos muy nerviosos sobre todo que ador del valencia que está muy inquieto porque eso keylor la corda de courtois buen pase ahí ya te digo vámonos vámonos corriendo que taconcito qué calidad estoy teniendo como nos vamos los coño corre 2 y qué difícil qué pena este va a pasar a la banda lo tengo triangulado le voy a dejar el juego para juego para juego fuera juego fuera juego frajo en cuanto toque no estábamos ahí estamos alex si tengo que jugar a foot que me caigo me había un frajo porque he subido y el mío bravo sí o sí a ver minuto 33 los hinchas del valencia que han venido a madrid a jugar y a ganar ahí están cantando es que el valencia es maravilloso joder una de tus ciudades preferidas de españa te lo digo se llama bonita españa posee granada que nadie se me enfade esos atardeceres desde el hotel es decir marca comercial pero bueno muchos atardeceres desde el hotel viendo el albaicín ahí va atacando disco como lo cuento que cuelgo que cuelgo qué pena no me gusta modrich atrás 1 2 3 como con patatas no no muy bien muy bien este partido y lo tampoco estaba jugando 4 qué pena pero luka macho como me pases ahí desde son fallo me muy bien la defensa muy bien plantada muy sólida sólida como mi 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 moral para cambiando de banda siguieron o no te va a dar tiempo ya ver acelera un poquito casi miro que no se adelanta macho está esperando los pases que le pasa que quiere que le lleve en un lugar el pase que te llegue en un uber gareth no te veo no te veo yo haya marcado a ese fallo como yo con patatas de san mía está también al pie ante el moderno minuto 37 jefe vete 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 ya coño y como no está está para vamos vamos dan y que no están fuera juego para dani para nadie casi pero que marcelo que intenta meterse eso rechace le van a ellos siempre es una cosa macho cámara vale a 50 cosas pero todavía me veo un directo macho y me veo con la cámara y entero cuidadito por cierto muy polémico muy polémico el último vídeo de antes me me suda los huevos que sea polémico tío en la pela puntocom mucha gente dice vale muy bonito el pases yo pensé que nada es mi crítica de anzen es la revisión del último hay date update y si te gusta pues muy bien y si no te gusta pues muy bien al día que pasa te pensas que me voy a hablar aquí dos horas de los glitches que se han corregido un glitch pero si el juego entero es un glitch la joda más yo me meto alguna vez en algún canal vamos porque me sale sugerido y me veo aquí algunos que es en plan bueno compañeros bueno que golazo bus compañeros qué pasa bueno voy a contar vamos a hacer así de lance en la última actualización que han sacado voy a contaros una gorra digo que no tengo ninguna hora por aquí bueno os voy a contar porque algunos bits que todavía no han sido resueltos pero vamos a verlo con calma vamos a ver el tío se tira tres cuartos de horas hablando de un glitch luego pasa a otro glitch para decirle para van a van a van a van a van a compañero 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 para youtuber el juego es un glitch esos sitios 200.000 visualizaciones en ese momento de a mí por llorar que acabas de empezar guillén tiene una hora hablando de un glitch de un juego que es un glitch de mierda claro yo hago una versión de la compres esta puta mierda de juego tío en por culo que la compre no sé el jefe de desarrollo de eeis fighting the game ya estamos en contención ya me la ha cambiado alguien ha visto que ya haya cambiado a contención alguien lo ha visto que cambia con las jugadas con las tácticas pero a mí quién coño pero quién coño le dice a este que pase a contención o sea yo os digo dios o sea estoy jugando que pases a ofensivo tonto de los huevos de la izquierda ofensivo que me vuelva a ganar contención en cuanto les digo que retrasen un poco jugadas defensivas está la mierda doña ahí está que los navas minuto 41 jefe vamos a darle un like al jefe que hoy está que muerde estoy que que me queda con su santa madre cuidado yo sigo por la banda derecha y me parece muy bien jefe segundo la moción venga vámonos un poquito no sé una triangulitis en guille muy bien estupendamente si tarde un poco más en dar el pase vamos le da un calambre en el pulgar como carvajal carvajal marcelo mala y una guaya y nada nada coño se puede enfadar porque decir que granada bonita y el que se enfade creen por culo no tengo que decir que tu ciudad preferida de bolívar muy bonita a gusto los colores sin duda también a la ciudad más bonita en málaga o sevilla claro que ahí estamos a decir y aquí en nombres de ciudades pero no que me dejo alguna ceuta melilla preciosas las islas de cabo en la hostia iba a perú joder hemos que ir ahí a ica aquí está a comernos una buena buen ceviche joder rico rico un pisco siempre con todo mi amigo pero no digo lo mismo verdad y no está lo de hacen que dices échate sincronizando de imagen a perfecto federico de puta madre gracias carmen hay por comentar pido segundo jugador 45 y lleva a meter te lo digo ahora mismo a ver los que mete la mierda está tiros no pestañeis activa hacer tres minutos jefe recibido voy a colgar otra vez a ver si ya les queda por izquierda buenos gares qué pena por el centro guille marcelo que está dando cera vete que pena quedará visto unos coños saltando me da tiempo a meter otro ya veréis corro Cassemi zoom post ya caste miro frena macho no deja al gatillo con este contraataque que es el último de la primera parte del ataque nos hace falta otro de jefe que me pone de mala hostia esto además de los últimos compases y ahí estamos ya casi la autocadda del salmito mucha traya guille mucha traya cuanto tardas un segundo muy buena muy buena los isco vamos disco que haces ahí pensando los dios que lo piensa lo voy a colgar a monos ahora con el pecho tío qué drama en gaveta tomar por culo tío en fin lo de antes estáis después a la lista de reproducción de antes a los vídeos de anteayer y os miráis olivia qué bonito y ya es lo más bonito que no lo conozco personalmente como va a ver band y vamos a ver vamos a dar datos del partido macho me parece muy bien ahí vienen mira ocho tiros de los cuales siete a puerta o sea que el 67 por ciento el 65 perdón por ciento de posesión de tiros 87 ellos han tirado tres tiros dos a puerta y bueno que decirte 65 por ciento de posesión esto sí que es mucho más real o acercado a la realidad sin duda alguna y en cuanto a precisión de pase de 187 87 66 tiros 83 pases de ellos no están tirando gracias a la labor defensiva que estamos haciendo sin duda pues seguimos con un 4-3 de ofensivo y bale porque le sale de los huevos a la máquina que vuelve a la parte derecha yo no soy de gratis me estoy empanado en algo fallo decirme 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 que hago mal disco debería salir y se va a tomar por culo ya perdón que se me ha escapado justamente él estaba venga derecho está lucas vázquez vamos a darle por cierto que en la próxima ya podemos sacar a vinicius a ver si hacemos algo con el chaval pues no lo sé venga a reanudar que ahora parece que está todo bien pues no sé si vinicius puede hacer algo no lo sé ahora es que es una lástima que un chaval que en la vida real es un crack de lo que se ha dado cuidado 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 cuidadito o para atrás de huay a ti tocando la poner aquí el motor va a estar a todo tengo mi jefe de producción que soy yo anselmo eso iba a decir jefe que en mutantes punto online en instagram en nuestra cuenta tenemos ya miles de seguidores encontré en concreto 115 creo si se ha dado de baja a otro 114 el chico 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 punto punto online está nuestro instagram nombre se os quería jugar un rato con vídeos de doblaje del jefe de todo es cierto gracias anselmito por darnos esa publicidad es un placer y suscribiros al canal gracias crack es el jefe por esparta hombre 148 cracks este que ganar lo y también a hablar no vais a hablar es un poco traveso king night qué bonito estás los comentarios taylor y lo ornaba macho que le doy el control con él con la puta mañana macho y le hace un pase a los pies del contrario qué huevos tiene la máquina macho unos huevos tío que son cuadrados a manos corre ha visto el pase marcelo que raro que le dan un pase a marcelo en este caso se lo han visto corriendo para atrás sergio ramos el capi controlando sergio ramos que menos mal que por un poquito de orden noticia por cierto se confirma que se queda en el madrid eso parece así que está si nos vamos en lucas las más que estaba esperando no sé a menos qué pena un poquito más alto y te la llevas tiro por el centro atención cracks luka modric que está buscando a gareth bale que no lo encuentra que está gareth bale en fuera de juego dos que hacen la voltereta en el valencia madre mía entre la polter está cruz del valencia y el modric que está bien para mí que no corre tío ha sido todo pareció un patio de colegio pero totalmente yo me quedaba un nubilado no comenta nada cuidado para poner ofensiva un poquito otra ofensiva venga ya por otra mierda vamos por la banda lo que hagas que es por un poquito y no no hace mucho que pasa la ofensiva equilibrada que no se nos canse en cuidado y están cansados ya que esta máquina no tiene término medio taylor por viste se la da estoy dando a tirar y se la centra al contrario cambio jefe en tragueres por chevy chef master chef digan marcas hombre cubriendo 153 jefe esto está muy emocionante si dan está en el banquillo muy nervioso y el del valencia que voy a contar pues ahí estamos vamos a ver si podemos centrar un poquito más el partido muy buena qué pena para que keylor navas vota 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 que lo viene de prisa que me prisa tranquilo a ver ese like in a romper alguna de las estadísticas de likes del canal ya está totalmente fallo mío en el pase es así que me la como yo con patatas ha hecho hostia noches con marcelo marcelo no que es un activo con ya llega eso a cuidadito 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 que no haban el problema ahora si saco rápido y venga angulando marcelo rafa brand recibiendo como también de banda a ni carvajal vamos a subir un poquito que hacen los dos están gilipollas o qué al que no parones tío que pero qué pasa qué pasa cuando acabe el partido le voy a coger el vestuario a tío ya ves me voy a coger el vestuario cuando haga el partido macho le va a caer una bronca que ya puede estar insonorizado la jefe 27 es el mito 57 jefe en un segundo sacando que el hornavas casi la entrega casi no la entrega al contrario ya no sé cómo sacar con que el hornavas tío a sacar con los dientes o con la polla no sé cómo voy a sacar un de no nada porque será siempre al contrario mod ahora sí dame tiempo de juego macho echando leche es que no sé lo que llevamos muy bien señor una hora veinte minutos una hora veinte minutos tiene hemos hecho nada qué drama para que ver la clasificación después de este partido no nos subamos gareth te vas o no te vas y no te vas que no te ha sido que te va a que no te vas boca modric que la pierde no sé si es que modric está pidiendo un cambio atención wish pena no sé si loca modric está pidiendo un cambio pero a gritos tíos a beber un poco si nos importa patrocinado por mis huevos no sé jesús lo sé pero es que a veces vuelvo a hacer que sale la polla y ahora pide segundo jugador ni de coña de separada del hielo y neto 7 un poco pasado prefiero pasarme ese corner de suerte me pasa un poco de razón está kevin spacey con pelo está el zurdo de bale que para donde neto hay que parador impresionante pasa nada cracks a jesús cuando pasa la definitiva de tal pero que cuando vuelva a poner otra vez la misma jugada que tenía me pone en contención acojonante mancha a colgar cuelgo ahí viene nos vamos vamos se ha adelantado dime que se ha adelantado días que hostia la dan toda la cara un pelo y que la edad marcelo no carece el canetá hola hogares bale que asalta más que se ha llevado una leche pero bueno lance del juego no pasa nada sacando el valencia crack es muy bien robado eso o sea si podemos meter el segundo se va dani carvajal por la banda eso sí que se va a dani carvajal nunca más que vamos luca va que está el defensa haciendo tu trabajo macho que huevos tienen espérate eso coño esa tiene que ser nuestra jefe espérate 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 sergio ramos que se dejan algo los dos se quieren se tocan cuando quieren llevarse el balón dicen te la llevas tú no tu cariño no lleva de la tú que no que no que tú y no se la lleva ninguno es que me gusta tiki taka al pie nadie sube ofensivo como marcelo apoya hijo yo que sea que alguien apoye a la opción de karim benzema que estaba más atrás si es que está más atrás que el portero coño marcelo corta eso y algunos vachazos ras es puerta de puerta se ha ido solo y diarias jesús miranda qué pena y esa y diarias atención segundo intento contra el valencia y justificado justificado bueno justificado justificación completa como en el microsoft wall lo vamos a no vamos 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 gareth no está gareth ni está ni se le espera espérate 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 qué pues eso es una tarjeta esa obstrucción claro que son tarjetas tío un lugar ha cogido lucas dal que no me lo puedo creer es noticia muy bien ese cambio vámonos gareth se la voy a dar a gareth y cuando veo que ha frenado me voy para atrás vamos gareth la gareth coño qué difícil hoy la triangulación venga vamos un poco más estira el cuello y se le rompe la mira 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 buenísima esa de marcelo marcelo mira tony cross a las manos tony cross el balón de oro de plata y el de bronce vamos la chilenita y volvería ha sido muy bonita claro atención al gol no parpadees mira 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 lukas modric que la va a perder para salud a madrid macho vamos marcelo coño estás perdiendo unos varones marcelo me estás poniendo de los nervios vámonos gareth bale para para 2 al remate en estos 68 jefe recibido para afuera afuera nuestras 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 como luca macho no ganamos esto ya después del sufrimiento de champiñón ya que en liga suframos ya me toca los huevos como gareth fuera de juego no lo sé no pinta nada no venga esperando tres al remate adelantate un poco coño joder los chacés no son míos es increíble pero cierto yo con ese contrataque están ahí son momentos muy imprecisos del partido nada esto está chupado seguimos por la misma banda atrás atrás triangulando bien colocado el centro cuando equilibrado vámonos venga joder irá muy buena paso ya en gatillo no fuera qué pena no creo que haya evitado eso lo que ha sido falta mira tío mira tío para juego posicional posicional pero fuera de juego bueno pues muy bien pues ahí estamos antes el mito cuéntanos minutos 72 jefe el momento fuera juego también ahora se va yo se está pidiendo entrar a gritos no pero he propuesto porque yo creo que es el momento casemiro estaba ya muy tocado está ya muy cansado dani seballos está en un buen momento de la temporada recordemos que vamos estos en la liga o sea que tenemos que ganar imperiosamente y tan imperiosamente machos perdamos esto ya es para decirle adiós a la liga definitivamente te vas o no cambiamos de banda macho totalmente en a lucas que va solito con lucas frena lucas central madrid otra vez otra vez una y otra vez yo te digo que me quieres pero tú me quieres porque no me quieres yo no te puse los cuernes eres simplemente un exceso de afecto que tuve que llenar con alguien más según el que canta guille es una canción que me acabo de alti yo que sé muy bien el micro salito negro nada es impresionante pues es un fuera juego o menos toda regla os gusta mi canción la canción bonita es la canción que habla del desamor no sin fidelidad es que tienen exceso de afecto y tenía que darle tenía que darle salida comprendes cariño ss es la razón las 12 y 10 guille no se trabaja un poquito el volumen haya fin de semana que mandado mi viernes la mierda de mis vecinos de arriba dios una cosa increíble gratis que el día de este puto pueblo fiesta fiesta nacional cuidado qué ganas tienen no veo el día macho te lo juro no veo el día que quería pedir una hipoteca para comprar una casa en esta mierda por lo cuidado muy bueno el pase ganando oscar y me está desaparecido dios días hasta los pasos macho se le ven hasta las canas a cariño en semana hoy no está hoy no es su día no es el día de cariño encebada como dani los días pues eso era era yo me da el gol tío joder madre mía la que me venía directa pero directa vamos y en minutos 78 vamos a ver si un momentito dios cariño se va joven veis se va está clarísimo y toni cross no tenemos más cambio guille e e se me ha ido ahí el puto cursor coño a ver madrid cambia el éxito acrótico ya estamos vamos a sufrir yo creo que vamos a sufrir la opción para gareth bain vamos a sufrir pero vamos a sufrir a 15 minutos porque es que 10 minutos macho pasan volando tío no me da tiempo ni a otra vez me ha hecho la jugada a ver guille sabiendo que la máquina me hace eso digo por qué coño sacas en corto era un chutazo aunque la pierdas lo digo la verdad que me toca los cojones pegar un sac y perderla marcelo mira marcelo marcelo con marcelo buenísima y buenísima marcos de ascensión que está fresquito como una lechuga que va a dar el pase del segundo que viene space y congelado se parece que el día de la mañana no haya vallado en ningún momento no marco de ascensión que vas a colgar la tú y nadie más que tú buena yo creo que voy a tirar desde el centro porque es que desde el pase de banda ni uno y uno y uno jefe no sé si en el flip a 20 a largo y quién es para ellos ha sido ha sido nuestro que ha tocado jefe entra de ameiro se antimina se retira se choca con kevin space y que le habrá dicho no me toques pero siempre sacando la punta el lápiz jefe eres en el rápido que reflejo tiene joder muy claro mira 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 cómo corre mira cómo corre y vamos vamos a un marcelito hijo de lo que no se desdoblaba retira por el centro de un poco que yo estoy buscando banda se te iba a decir que no sabe ni de coña has hecho bien que los navas menos mal que he tenido la plomo está a punto de sacarlo tío pues has hecho muy bien venga coño ahí corriendo lucas vázquez hasta que recibe lucas vázquez hasta que se pega y en la otra con de correr vamos jefe por el centro tío el centro ha hecho para el tipo de alta y penalti clarísimo sí sí penaltito en altito jefe bueno pero mal que nos ha habido un penalti o sea pues menos mal derecha izquierda crack ens bandit yo te diría que derecha jefe derecha seguro votar rápido nos da tiempo derecha vamos a hacer caso a nuestro band y rápida ahí muy buena gol como ve como ve el tío derecha jesús has aceptado como ve el bandit macho a veces cuando no lo hago caso me la meten me la paran con que sangre fría el capital y si sergio ramos muy bueno buenísimo buenísimo qué fría y qué experiencia ricky martín qué se está echando las manos a la cabeza pero porque les ha caído parecidos a todos ricky martín es que esclava un coño marías box derecha bien ha acertado el tema si lo habéis pensado había acertado si le das al like acerté y siempre por supuesto que sí ya sabéis que nos podéis seguir en instagram bastante punto en la improbamos ya hacía suscribir al canal hoy el jefe tiembla de satisfacción el jefe macho cuando acaba el directo la gente no se lo cree me tiro en el sofá absolutamente muerto rendido no me digáis que esto no es una tarjeta roja directa tía quita la puta leyenda decirme si esto no es una roja directa decirme lo tío que un jugador se desentienda de esta forma del balón y te haga esto pero así dices una obstrucción una obstrucción atacando esto es una tarjeta roja el bandit tarjeta roja directa no tiene discusión decirme si es normal que un juego de 80 a 100 euros tú crees que esto se puede se puede permitir en un juego tío es decirle tíos pues así así todas así todas desgraciadamente jefe desgraciadamente vamos a ver qué le saca amarilla así que le saca algo que no nos está diciendo a él no se queda la amonestación se queda la amonestación jesús miranda rojo rojo carmen esos like kings hacia carmencita es roja directa sin duda la roja directa de cojones vamos a poner el baloncito aquí vamos allá venga como por el 21 coño que pena que haya la remanguille macho es imposible tocar que viene estáis y mirarle bien la cara tío qué hombre estaba en la cima y de repente fíjate portó con claro yo pediría jugador jefe pues lo que va a hacer culito de tonicros 88 anselmo aquí estamos jefe sufriendo con el banquillo a modric tenga luca nunca que va a centrar la pena no se hacen nada para transporte al mundo doña y si podemos recuperar el balón cuanto va a meter antes el mito yo calculo que tres minutos jefe y no mucho más y anselmo que suele acertar siempre con los minutos de descuento un cuidado que estos quieren empatar estos quieren empatar ya acá eso es aquello más cuando hacen alguna falta en el área no la pinta el tío cuatro minutos jefe ya con este fuera con este saque de esquina es muy muy peligroso muy peligroso agarraos bien vuestras partes nobles ellas y ellos todos sacando hostia bien sacado se intenta recuperar este balón tíos esperamos ya por el centro a menos vamos 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 a las agarrar pero mal vámonos qué pena este chaval no suele tocar mal pero ahí se le ha ido se le ha ido completamente no cracks vamos a ver si podemos aguantar no me preocupa no es no es el partido en sí sino a la tabla ya veréis tú quedará ya verás tu que drama tenemos siendo sextos en la clasificación y ahora ahí estoy al tiki taka la dice que por fin se ha cansado cuatro minutos toca de los huevos la verdad que yo decía digo en la primera en el primer partido después de repetir digo es que no se cansan ya sabéis qué la máquina hace presión pero pero no se cansa haciendo huevos pero como el caballero partero bueno espérate vamos jefe bueno 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 que les ha dado tiempo a hacer otro ataque es acojonante hago grande y hago grande y todo todo madre mía ahora sí sin trampas o menos algunas se ha merendado una roja una roja de libro se ha merendado una roja la máquina la es que incluso cuando estamos repitiendo macho sergio ramos hablando con compañeros de la atención bueno pues vamos a hacer una revisión de las estadísticas se ha jugado bien un gran encuentro jugado que te cagas como el primer como el primer partido de habla hace aquí hasta luego a ver vamos a ver las tablitas 14 tiros ellos 16 los cuales aportamos están muy empatados 11 y 10 62 por ciento posición ellos no han tocado balón casi dos entradas juego muy bronco por su parte con sólo dos faltas pitadas de córner 4 3 y precisión de tiro 80 por ciento nuestros muy importante han mejorado mucho ahí esa estadística y 86 por ciento pases 83 por ciento de ellos desde luego sergio ramos 7 con 9 es él más valioso del encuentro muy bien pues hasta luego lucas mod dame tiempo de juego machote una hora 40 al señor una hora 40 tío vale vamos a ver si vamos a ver si podemos sacar en ajustes 10 minutos tíos vamos a hacer una cosa estamos 10 minutos leyendo el juego es que no sé si lo has cambiado al final los días tío se queda así 10 minutos leyenda fíjate a ver a ver a ver a ver a ver la tabla segundo jefe cinco puntos tío pero mal a five points del barcelona menos mal menos mal el atlético de madrid en la real sociedad de nosotros a 26 puntos eso sí el gol la verdad que nos nos ríe porque tenemos 34 el barça tiene 31 goles a favores todos hemos jugado a los 14 partidos atlético madrid cuarto bueno 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 importante este triunfo guille la verdad es que mi más sincera enhorabuena vamos contra el huesca 10 minutos en leyenda dices en minutos en leyenda sin parar tío que nos quedan 20 minutos de juego y vamos a la hostia me parece muy bien dirección de equipo dejando un momentito espero que no tenga acortar el contención de la mierda con la contención coño ofensivo tácticas presión fuerte arriba posesión arriba y plantilla gareth vela arriba isco se va por vinicius bueno vamos a darle una oportunidad al chaval y ya veremos creo que se va por isco y casemiro que se nos va por violente vamos a dar descansitos me parece muy bien jefe muy interesante y ya sabéis modo leyenda diminutos venga vamos a ver si con ese like esa suscripción al canal y tomás school de youtube estamos también en mixer estamos en switch y estamos en periscope y estamos en facebook y esa red social maravillosa que no sepa qué coño vale pues hay que darle a nieve un poquito en huesca es un poquito bastante no sé si nada la temperatura exterior pues estoy mirando jefe a ver cuánto da pero vamos bajo cero sin sin duda vamos a estar eso es una pista de patinaje no totalmente a la partida que hay que ganar de ganar echando hostias machos aquí como me duerma tíos y sin parar mucho jefe que estamos en 140 y algo de transmisión lo que dice mucho 142 señor venga pues no vamos sin parar sin parar sin parar y comienza el partido crack vamos a pegarnos a la banda a ver cómo rueda el balón y me robo muy bien repliegue bascular pues 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 vamos a ver cómo va el baloncito aquí vamos justito de tiempo vamos muy justitos y vamos a ver si contra el huesca hacemos un buen que quiero jugar un poquito más no me quedo me quedo corto macho vamos a modric por la banda otra vez landona hostia luca modric jugada clavada que el anterior una tarjeta roja directa esos son tarjetas rojas eso así que cortarlo muy buena hay que pena el tirado y al pie macho ahora es que si me gusta porque juega en su terreno y estos señores saben de nieve de hielo y de condiciones climáticas adversas no sabes si podemos hacer un partido decente tocando bonito como gareth como marcelo vamos a alguien ahí se va marcelo por fin muy buena marcelo para hijo ya está pasa todos al pase rechace como podéis de otra forma se me va a ti es increíble que ningún rechace se me venga a los pies y citó sin tener cambiar la banda de inicios que si corre la he hecho falta otra vez al inicios corto con inicios tarjeta tarjeta de inicios bus repito nada tío vuelvo a gachar qué huevo tiene que perdona que te lo diga así nada está coño el momento momento que cubre el pase y esto que lo grabas sin dificultad a subir un poquito más el micrófono macho vaya hechazo que el pegado con inicios yo pensé que me sacaba tarjeta yo también tiene suerte y luka modric como diría que está haciendo pero mira macho creo que luka modric no me equivoqué de jugadores luego ya cuando veo los diferidos digo coño está hablando de luka modric era llorento quien sea da igual son muchos minutos ahí vamos ya vamos acá hay mente mayor creo que estaba antes comentando que pasa nada si me equivoco no después estará todo la máquina no la guía perfecto ha hecho pues si no digamos si se va a los nombres muy buenas bueno 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 qué forma de perderla es la verdad que eres magistral robando y perdiendo esa suya con la leche tíos lo que estoy preocupado 145 no juegues con la presión del tiempo guille ya vamos guillermito esa me la llevo yo bajando el balón marcelito cuando marcelo ahí estamos recordamos que estamos segundos en la liga después de un partido muy difícil pero difícil de cojones grave me toques como va de cansancio mille bueno he tocado pero aguanto tío que han recuperado esa por la banda banda izquierda marcelito vamos que triángulo no cari menzema que se va vamos cariño como coño cariño macho corre 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 no se va no se va es que no pinta nada macho en la hostia con el tiro del vino y buena buena de salvinicio estirar si estáis en casa que puede volar la cabeza bueno eso quiere decir si hay alguna oportunidad de que tire mira vamos a intentarlo vamos a ver como juniors corre corre crack mira ha hecho un pase bueno qué pena será nuestra puñetera idea macho en nuestra nuestra a ver cada vez esa antena wifi ha sido un poquito ofensiva alguien que ahora ahora se ponen por delante normal como vemos vamos no se rechace coño hoy voy a decir buena qué pena que le pasa enamorado tío gilipollas total ella pase que acaba de hacer más e ir a cuidaba y no puedo gritar mucho dios que es muy tarde ostia 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 muy bien visto guille muy bien visto la de pasaban otros ahí de zona que yo macho us así que me arriesgo y con tanto hachazo muy buenas ya que te han hecho voy ahora esto trabajar el balón macho un poco defensiva inicios que coño pintará y decirme exactamente el coño pinta vinicius ahí en ese lado en esa banda de más tan atrás al marco evidente para hijo no sé yo si el experimento con marco llorente va a salir bien marcelo marcelo tío me enviamos tíazos cambiar de banda me parece buena idea el que ha cambiado la banda con inicio porque le sale de las pelotas totalmente días y pasando el entrenado de hecho hay que te cambies muy buena marcelo como un tren de mercancías mirad 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 marcelito marcelito es un crack hay que espera esa tío es impresionante marcelo yo os digo desde hace ya años que hay que hacerle un monumento nuclear a ese hombre a mi carvajal tan tan vendido macho joder como pintar aquí el vinicio en macho por la izquierda algo para haber cambiado ofensiva defensiva cuidado pero como es posible que cambiando una táctica te cambia toda una formación es que es acojonante o sea tú cambias una táctica tíos cambias una táctica dentro de una formación y te cambia la formación tío es increíble inexplicable o sea que tú digas atacar más o menos tiene que ver con una formación no coño mantienes la formación atacando defendiendo más perdón de que no hable más alto que son las doce y media estoy lo cierto no totalmente 149 va a jugar este primer tiempo y no nos da tiempo más pero bueno y esto pero por menos este primer tiempo lo jugamos habrá que repetirlo de todas formas que no quiero pasar dos horas de retransmisión porque nos nos quita la primera parte del directo no estaría mal no 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 tengo ganas de de ocultar el primer partido tío que hemos jugado te jode la gente se entere de lo que hace el fifa y del puto algoritmo del fifa como marcelo que crea que este tío un crack virtual junior por la izquierda como por esa de la polla a un marcelo no sale no sale no sale para el bale pero en su hogar el bale en ahora moscares qué gato macho y barás evitado que nos ha lesionado a gareth bale que nos han lesionado a gareth bale un momentito tíos no tiene mucho beneficio que va por culo bueno esperad un momento tíos que aquí se acaba nuestro directo momento no vayáis pero qué dices tío pero la máquina la máquina está que lo flipa que nos ha lesionado a gareth bale pero qué dices tío espero que a cuentos en muchas cuentas nos ha lesionado el puto fifa este es incontable de señor he perdido la cuenta 12 media os juro tíos que porque estoy hecho una mierda vale te llamas para ir a la ducha pero me quedo corto con estos directos contra mamut 151 sr que no hemos hecho nada tío y hay que reservar siempre que mañana tenemos fórmula 1 y después champions y dejadme que vea con vosotros antes de iros dejadme un momentito de verdad que me quedo como si hubiera empezado a las 19 de la noche yo también estoy lanzado tontolandia en directo a ver tenemos fórmula 1 de 2018 el far cry no down que no lo hemos acabado pero bueno el forza horizon el gran theft auto cuando hombre que hay el red de redención que es decidiendo el que madre mía a oye por cierto que nos descargamos el golf club este ni lo he probado tío esta forma es triste con el rainbow six y six bueno a ver os cuento habrá que hacer sino mañana que será casi una hora y media de fórmula 1 pero mañana podemos probar el de golf aunque sea poco multitudinario el directo no pasa nada o seguir con resident evil que joder tíos resident evil que cuando vuelva a meterme en el juego no tengo ni puñetera idea ni dónde estoy ni qué tiene que hacer clear y yo creo que estamos cerca al final es yo creo que sí lesiones son jesuitas bueno crack ens a ver os cuento me voy a medias así de claro me voy a medias pero bueno vamos a hacer que mañana que madrugar voy a resetear cámaras 10 12 34 si tuviera más las pilas nos echaríamos otro pero es que estoy muerto día a las seis y media de la mañana ya bastante hay que descansar jefe vamos a pedir el like ya ya que en todo el mundo se registre en el canal yo también estoy empanado no pasarás el mito bueno lo digo con la boca así bajita en instagram lo tenéis aquí en este gran punto y por supuesto que no dejo yo que no les dieron aquí a gareth bale pero es que ni de coña de la máquina de ella sería el último bueno en mutante punto la es tener nuestro instagram y si os suscribís al canal la hostia limonera ya miembros bueno no quiero deciros mañana cracks hay fórmula 1 gran premio de azerbaijan bakú la parrilla de salida es jodidísima y yo mañana no perdería bandits gracias por todo crack ha sido un placer crack ha jugado muy bien guille enhorabuena en serio hemos retomado la liga y es importante ese es el titular la liga vuelve a mutantes punto online gracias kraken que descansen hasta mañana adiós a todos adiós un abrazo hace el mito pues nada más insisto en las palabras de anselmo eres un crack y desear a nuestros seguidores miembros instagramers y youtubers y chuchulers que gracias por estar ahí que me voy emocionado estamos segundos de la liga joder perdón eso es de la emoción que me tiran pediste adiós bueno se va bien aireado anselmo kraken la realidad prosperidad nos vemos mañana dale like suscríbete y sé feliz coño que no te jodan la vida tanto polla suelto a mí veis nadie mejor de la vida ni siquiera el fifa 2019 mañana ser felices qué guapo estar guille ya 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 déjame déjame mañana craques dios cracks quiero más ¡Suscríbete al canal!